¿Qué es la propuesta del secretario general y presidente Xi Jinping de construir una comunidad de destino compartido China-Cuba? Nos llenó de alegría y hemos trabajado arduamente en su implementación. Hoy seguimos con atención y participamos activamente en las grandes iniciativas chinas, la de la franja y la ruta, las iniciativas globales para el desarrollo, para la seguridad, para la civilización, para la protección de datos y otras. Y se ha forjado una amistad entrañable entre nuestros pueblos que descansa en las experiencias respectivas en la construcción del socialismo con peculiaridades nacionales y en enormes coincidencias en nuestras agendas de proyección internacional y de desarrollo. Yo siento que estamos en el mejor momento en las relaciones entre China y Cuba y que se abre un futuro esplendoroso para continuar esos vínculos. El grupo hace una contribución que a mí me parece decisiva al equilibrio del mundo, a los derechos humanos y en particular al derecho al desarrollo. Y el papel de China en su trabajo resulta significativo y estoy seguro al mismo tiempo que a partir de lo alcanzado y teniendo en cuenta el gran desarrollo que ha alcanzado China y su política exterior de gran país está en condiciones de hacer un aporte sustancial mediante diseños novedosos y de distinta naturaleza al desarrollo de los países del sur y de la comunidad que todos integramos. Gracias.